bienvenidos a un nuevo vídeo de la comunidad de miguel medine m en esta ocasión les traigo lo que es bueno disculpen por la estabilidad primero porque estoy grabando solamente con la mano en esta ocasión les traigo lo que es una nueva función de youtube que hace referencia a los comentarios y creo que ya mucho lo queríamos eso vamos a ver de qué trata entonces nos vamos a youtube yo la descubrí o me di cuenta hace exactamente como una hora más o menos que estaba viendo un vídeo de youtube y ahí fue que me di cuenta vamos a entrar aquí por ejemplo nos vamos a ir a un vídeo cualquiera vamos a escoger vamos a buscar un vídeo cualquiera pero vamos a buscar mi canal obviamente vamos a mi canal por cierto si no estás suscrito por favor suscríbete suscríbete al canal por favor y mira los vídeos bueno entramos a uno vamos a entrar a este vamos a pasar y la nueva función como ven es ésta déjame acercar un poquito más aquí ahora los comentarios aparecen en la parte superior debajo de la cajita de suscribirse si estás de móvil y todavía no he probado en pc para ver cómo sale si es igual me imagino que en pc no sino aquí en móvil entonces si nos vamos a ir por ejemplo lo que tenemos que hacer antes para comentar era irnos hacia abajo del todo y ahí le dábamos al comentario ya aquí no ya aquí si bajamos fíjense que nos presentan los comentarios e ir a los comentarios le damos en los comentarios y nos va a mandar para arriba y a los comentarios están ahí ya entonces para uno comentar lo que hace es déjame dejarlo así un poco para para de aquí mismo sacarle más en miniatura o entonces no para comentar le damos a comentar o si no entonces le damos aquí y aquí nos va a aparecer los comentarios ya están los comentarios este es una nueva función que creo que muchos esperábamos para no tener que estar deslizando a cada rato al final al fondo para poder ver lo que eran los comentarios y ahora lo tenemos aquí cerca tenemos el vídeo y aquí tenemos los comentarios si esta función te aparece a ti también por favor coméntalo ahí debajo en la descripción aquí y dime desde qué dispositivo estás mirando el vídeo y se te aparece no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta que eso nos ayuda a crecer y nos vemos en otro vídeo